Más de 2.500 maestros que se tuvieron que acoger al retiro voluntario demandan reformas a las normas impuestas por el gobierno en cuanto a su compensación económica. Que el señor ministro de Hacienda ha elaborado una circular la cual en síntesis dice que deben de renunciar los que se acojan a este decreto el día 18 de noviembre. Respetiré la fecha. Deben de presentar su renuncia efectiva el día 18 de noviembre. Significa que del 19 en adelante ya no son empleados públicos. Significa entonces que no se les pagará del 19 de noviembre todo el mes de diciembre. Si no están trabajando en diciembre no cobrarán el guinaldo y tampoco cobrarán un incentivo que les confiere la ley de la carrera docente a los educadores al finalizar el año. Por lo sucedió, los maestros presentaron por escrito que la renuncia sea efectiva el 1 de enero del próximo año. Dirigentes de bases magisteriales solicitan una reunión con el ministro de Educación a efecto que se busque una solución integral a la situación. Le pedimos al señor ministro que nos reunamos, que nos conceda una reunión a los maestros y maestras afectados, representados por nosotros, acompañados por nosotros para que ese problema se resuelva. Es importante destacar lo siguiente. El mes de noviembre, el mes de diciembre, el aguinaldo y ese incentivo ya están contenidos en el presupuesto general de la nación. El representante de Semi-Educo, Daniel Rodríguez, argumenta que el gobierno se quiere ahorrar 90 millones de dólares en los salarios no pagados a los educadores. Quiere ahorrarse alrededor de 90 millones de dólares porque esta decisión que tomó el ministro de Hacienda no fue algo que dice, sino que responde a un ahorro que el gobierno del presidente Ukele quiere hacerse al no permitir que las personas, los trabajadores que se van a pegar a este decreto, renuncien a partir del 1 de enero del 2024. Entonces responde a un ahorro que el gobierno se quiere hacer de 90 millones. Esa es la valoración que han hecho presupuestarias en cuanto a este tema. Los docentes dicen de que no llegar a un acuerdo con las autoridades de educación buscarán otras instancias que les permitan una solución digna para el magisterio. Este es un informe de Herbert Vázquez.